Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y como lo vieron en la miniatura del video nos llego nuestra tarjeta ENSO que la pedimos un viernes, la recibimos el martes, no, la pedimos el viernes, la enviaron el lunes y la recibimos el martes, osea super bien, super rapido no como otras tarjetas que están tardando bastante, verdad, FLINK, perdón entonces vamos a abrir esta belleza a ver que nos depara el destino aquí tenemos nuestra tarjeta ENSO no viene nada mas en el sobre, la trajo DHL y vamos a ver que tal miren un sobrecito negro de estos que son para evitar la clonación de tarjetas que es como de este papel metálico esta como que sucio déjenme voy por mi cúter listo vamos a abrir aquí también algo muy importante que si me comentó uno de ustedes en un bueno me puso en un comentario que las tarjetas me estaban pidiendo firma porque para activar el NIP tienes que ir a un cajero y si es muy cierto, se me había olvidado decirles esa parte para que ustedes puedan pagar con NIP necesitan ir a meter su tarjeta a un cajero y activarlo desde ahí disculpen si no les había comentado esa parte y se me había ido la verdad incluso a mi no se me había ocurrido pero si es muy cierto por eso la Point Blue de Mercado Pago que es esta que vamos a probar en un momento nos pide firma porque no hemos activado el NIP en un cajero entonces eso va a pasar con Enzo seguramente también nos va a pedir firma atrás viene el número entonces lo voy a ocultar aquí ya no viene nada más la bolsa está bonita vamos a empezar a ver cómo está presentada Enzo si es una tarjeta naranja no sé por qué venga negro esto y pues para que lo tomen en cuenta o sea si piden NIP excepto Clarkler me parece que es la única que no tiene NIP sino siempre es confirmar porque así es y entonces para activar los NIP en el resto de tarjetas salvo el banco y demás necesitas ir a un cajero miren me tocó la negra esto está ah miren disculpen ya casi si se ve creo voy a tapar ahí que no se me olvide pero está muy bonita presentada vamos a sacarla aquí está dice una nueva generación activala desde tu app by invitation only sé que solo por invitación pero no es cierto o sí sí metí código de referencia entonces uno se los dejo acá abajo en la descripción está muy bonita creo que me gusta más la negra no tenía ninguna tarjeta negra me parece no sé que está de acá al lado vamos a pasar a analizarla es mastercard dice for invitation only by invitation only también es muy raro no sé qué diferencia tenga esta Enzo a la naranjita pero aquí está Enzo esto está brillosito está muy bonita está muy bonita o sea creo que sí está mucho más bonita esta que el otro modelo no sé si la estoy confundiendo con Nelo según yo no y esta Enzo sí es igual naranja pero bueno está muy bonita en la parte de atrás viene el número de tarjeta viene la fecha de vigencia viene el código CDB pero no viene con tu nombre eso está triste me gusta que las rotulen con tu nombre pero aquí está Enzo ahorita lo que voy a hacer es abonarle dinero porque te la mandan si necesitas fondear le voy a abonear y le vamos a probar la Mercado Point Blue también déjenme acá abajo en los comentarios he pensado en adquirir Bill Pocket que es igual una terminal punto de venta para probarla me gusta mucho más Mercado Pago porque o sea el otro es muy chiquito a lo mejor sí funciona bien además la Point Blue Mercado Pago pues como saben se conecta directamente a la app de Mercado Pago y yo uso mucho Mercado Pago entonces es una ventaja que tengo con esta TPD no sé si la de Bill Pocket me vaya a funcionar como tal porque tengo entendido que con la de Bill Pocket te pagan hoy y al día siguiente te lo abonan directo a una cuenta bancaria pero sería cuestión de comprarla y pedirla no sé ustedes como vean déjenme acá abajo en los comentarios si están interesados mientras les dejo acá abajo el link para que tengan 200 pesos de descuento en la parte de algunos descuentos para que adquieran su Mercado Point Blue la verdad está muy bueno me ha gustado bastante el tiempo que lo he usado y pues les dejo el descuento de 200 pesitos voy a abonarle dinero a la tarjeta ah tenemos que activarla si cierto disculpen faltó ese proceso vamos a activarla como ya vieron la mandan por DHL y un día antes les mandan su código de rastreo vamos a entrar a Enzo aquí está Enzo lo único que no me gusta de Enzo es que luego luego entra al apartado de contactos no sé por qué eligieron eso como pantalla principal pero pues bueno entonces ahorita nada más que cargue ingresamos con nuestra huella sale la parte de contactos aquí está tarjeta sale mi clave y dice confundear mi cuenta y sale la parte de activar tarjeta le vamos a dar click ahí luego me pide los 16 dígitos de la tarjeta de débito voy a ingresarlo ya que los ingresaron les pide que ingresen su NIPA actual para validar esto entonces lo voy a ingresar le doy siguiente siguiente y dice tu tarjeta está activada todo el dinero que recibas a través de Enzo o que transfieras a tu cuenta está disponible en tu tarjeta y listo dice ver detalle de mi tarjeta y sale mi número de tarjeta sale para bloquearlo sale la clave interbancaria el banco STP y para cambiar el NIPA ustedes lo ven borroso y pues en sí me salí de la aplicación disculpen en sí eso sería tan fácil o sea es muy fácil de activar la tarjeta Enzo ahora queda abonarle dinero aquí está como no tengo nada ahorita de crédito en la parte de tarjeta pues sale lo que ya vimos los datos de la tarjeta servicios lo mismo y perfil dice que ya soy nivel 2 entonces vamos a transferirle 5 pesitos desde nuestra cuenta CLAR para abonarle a nuestra cuenta y por lo que pueden ver ya recibí 5 pesitos en la cuenta Enzo entonces que vamos a hacer ahora vamos a encender nuestro Point Blue vamos a ir a Mercado Pago vamos a pedir un cobro a través de Point Blue de 5 pesos que es tarjeta de débito crédito es débito y listo ahora simplemente agarramos nuestra tarjeta Enzo y la metemos aquí va a pedir firma seguramente porque no hemos metido Enzo en un cajero automático ahí está se acreditó el pago movimiento con tarjeta ya puedo retirar mi Enzo y es lo que les comentaba hasta que activen su NIP en un cajero automático les va a pedir la firma listo ya quedó el cobro y esto es lo que voy a enviar por email y listo enviamos tu comprobante de pago y ya le podemos poner iniciar nuevo cobro de todas formas ya sale abonado aquí en movimiento ya sale cobraste con point blue entonces como tal pues eso sería todo ya vieron que sirve perfectamente Enzo y rápidamente le puedo enviar este dinerito a nuestra tarjeta y pues bueno la verdad en estética es de las más bonitas la más bonita sigue siendo cuenca pero está también en negro se ve muy elegante y con este estilo lo único es que no es con tackles es importante tomar eso en cuenta y pues bueno ahora sí yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado detalles en la descripción bye chau